Te voy a sacar esto, ¿vale? Los ojos. No pilla el chiste, ¿eh? Entonces tú me estás diciendo que aprendí a sumar y a restar a más, ¿no? ¿Sí o no? Pues yo te voy a enseñar a multiplicar. Vamos a ver, Aiman. ¿Cómo te han enseñado hace esto? En línea, ¿no? No, aquí se hace en línea. Y dime que no. Se pone uno a continuación del otro. Si estoy sumando, no hay que cambiar nada. ¿Vale? Se ordena. Más 4X cuadrado, más 4X, menos 2X, menos 6 más 3. Y se opera. Ahora viene lo gordo. Cuando está restando, por favor, te lo pido, por favor, que pongas el paréntesis. Ahora, si tú te crees muy listo y haces esto. Tienes que cambiar el signo de cada monomio. Menos por más, menos 2X cubos. Menos por más, menos. 4X cuadrado, menos por menos, más. 2X, menos por más, menos 3. Lo ordeña. Como a las vacas. Lo ordeña y lo opera. Como me hicieron el otro día. ¿Qué es más pesada? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Qué no? ¿Me duele? Sí, ya me ha puesto anestesia. ¿Cómo me va a doler? Está alterado. Una cosita más. Y ya está. Ahora. Ir de Fonzo. Ir de Fonzo. ¿De dónde has sacado auriculares fucsia tan bonito, hijo? Parece un poquito así, ¿no? ¿De dónde has sacado auriculares fucsia tan bonito? ¿Son tuyos? No sé, ahora me gusten. Bueno, ¿qué? Sí, ¿no? Una cosita más. ¿Te imaginas ahora está viendo los videos de Rema Santo? Sí. Multiplicar un número por un polinomio. Eso no lo has dado, ¿no? Pues se multiplica. Tú imagínate que yo salgo una noche y me encuentro con Scarlett Johansson con... Dime una chavala guapa. ¿Quién? ¿Qué Irina? ¿La que está con Cristiano? ¡Qué asco! Eso le habrá pegado una tontería, ¿no? Cristina Pedrosse. Cristina Pedrosse tampoco me gusta. Como esa veo yo por la calle todos los días cien. O... Yo sí. Nada más que tú vas mirando tío, pero yo miro tía y veo cien como esa, a ver. ¿Qué? Bellonze no me gusta. Sara Carbonero, ¿eh? Yo está con el Mari. No, no. Shakira, ¿qué asco? Manuel. Ana Simón. ¿La que está en China, Pedro Ocho? No, no, no. ¿La que está en China, pero la que nunca puede... ¿Cuál? Vanessa Romero. ¿Cómo? Vanessa Romero. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál? ¿La psicóloga? Chari. Chari, 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 chari. Chari. Chari, chari. Chari, chari. Vamos a relacionar conceptos, ¿vale? ¿Cuántas tanques de la primera evaluación? Alejandro, ves gran hermano, ¿no? ¿Cuántas tanques de la primera evaluación? ¿Cómo? No es por relacionar conceptos. Quiero decir que ves gran hermano y tanques de unas cuantas de la primera evaluación, ¿vale? No, no, ya está. No, no, seguro que no tiene ninguna relación. ¿Eh? ¿Otra que ves gran hermano? No, no, gran hermano. ¿Y cuántas te han quedado? Ninguna. ¿Ah? Pues yo no veo gran hermano y me quedo con una... Pero tú juegas al fútbol. No, pues yo no voy a jugar al fútbol y yo voy a ver el fútbol. Y tú también tienes... ¿Pero juegas al fútbol y yo voy a ver el fútbol? ¿Y tú también tienes... ¿Pero juegas al fútbol? ¿Pero juegas al fútbol? ¿Y tú también tienes... ¿Pero juegas al fútbol? ¿Yo qué harías? Tengo que hacer este por este, este por este y este por este, ¿vale? Sería 2X cuadrado menos 6X más 10. ¿Correcto? Pero te lo voy a poner un pelín más difícil. Ay, man. ¿Tú quieres a tus padres? O estudias. Es una forma de mostrárselo. Es que das besitos más fácil. Ay, ¿cuánto te quiero papá? Le das un besito, sí, pero... Estarías más tranquilos de estudiar. ¿Eh? Tú no quedas tu hermano. Tú ibas el otro día con tu hermano. Pasó por aquí corriendo y los hermanos iban... Uh, volando por detrás. ¿No qué vas? Corriendo y los hermanos de brazos así. ¡Eh, hermano, quieto! Sí, sí. Y los deja que se vayan para la carretera. Uy, uy, uy. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me haces lo mío? ¿Lo mire a vos? Nada, nada. Mira hasta ahí. Hay que me veis mandar ejercicio. La vialla a Portugal, ¿no? Qué fuerte lo de Portugal. Ya, tu problema resuelto. Me gusta, me gusta porque parece que un... ¿Has visto las garzas allí, eh? Cuando comen pescado... Ay, hermano... 3x por x cuadrado, ¿cuánto es? 3x por 4x... Hay que multiplicar los números... Bueno, primero los signos. Más por más, más. 3 por 4, 12x cuadrado. Más por menos, menos. 3x por 5, 15x. Y luego te voy a poner algo todavía más difícil. Cuando hay un menos delante, el menos también lo tienes que operar. Menos por más, menos. 2 por x cuadrado, 2x cubos. Menos por menos, más. Es lo que te voy a hacer.